Qué gran elenco, mira, parece Friends. Te hago una pregunta, si harías un programa de televisión, ¿a qué dos te llevarías para que te acompañen de todos ellos? ¿A qué elenco llevarías? Tenés que elegir dos. Qué lindo, qué lindo. No, no me pongas a elegir dos. No, Fer. Pues no, yo... Mata, mata, mata. Mata, le grita a la Fer. Son diez temporadas, voy a empezar la primera temporada con... Me quedo con la primera, dale. Con Coveli y Fede. Ahí está. Perdón, que si cabe destacar, hace poco ustedes no eran del Eje del Mal. Siguen siendo... No, 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 no.